Doctor Marco, gracias por estar con nosotros en este programa héroe, la verdad que nos place tenerlo porque es una persona que a lo largo de todos los años que tiene como profesional ha sido un hombre muy exitoso y ha logrado muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional como médico, pero me gustaría que usted le pueda comentar a todos los televidentes si realmente ese éxito del que usted disfrutaba fue algo que lo llenó, que lo hizo sentir pleno, que le dio sentido a su vida y sobre todo encontrarle propósito, ¿cómo fue esa experiencia? Muchas gracias por la invitación, sin duda llevó una vida de apariencia, el éxito no era lo que considero que ahora es éxito, era una vida de apariencia, una vida de espejo, una vida de luces, una vida que era motivada simplemente por acciones y por buscar reconocimiento y aceptación de las personas, una vida que me llevó a perder los estribos. Entonces usted consideraba el éxito como alcanzar objetivos, metas, fama, popularidad, dinero, una buena posición social, reconocimiento, ¿en eso basaba el éxito? Sin duda, pero el tiempo, cuando yo llegué a los caminos del Señor, mi vida sufrí un cambio trascendental, yo había pasado, todas esas cosas no me llenaban, andaba buscando hacer cosas para buscar aceptación, para estar en la palestra, para ver reconocimiento, felicitaciones, para estar en ciertos grupos, en ciertos posicionamientos, pero luego de eso había un vacío existencial en mi vida. Entonces a través del tiempo eso fue llenado con otras clases de queriendo satisfacer algo que no tenía en mi corazón. Entonces entré a fumar, a beber y mi vida fue un caos. Tu hogar, mi hogar totalmente destruido, sin sentido, sin propósito, era un hombre muy egoísta. Buscaba simplemente posicionamiento, aceptación de la gente, entonces a través del cual yo hacía cosas para que la gente me reconozca. Si estudiaba mucho es para que yo demuestre que yo sabía más que los demás y cuando íbamos a los grupos de cáncer, yo estudiaba mucho la anterior noche para demostrar a las personas que yo era el que sabía, pero no era para ayudar, simplemente para satisfacer un vacío existencial que tenía en mi vida. ¿Y qué pasó cuando llegabas a casa y encontrabas a tu familia en un proceso de desintegración? Sin duda, ese vacío que existía no podía solucionarlo. Frente a las circunstancias de la vida tenemos que aprender a hacer algo, pero no tener esa actitud de evadir, de rendirse, de decir, no, ya no quiero pelear. En tu caso, tú evadías. Evadías, sin duda, porque estaba sumergido en esta vorágine del mundo. El mundo es eso, en esta selva de sementos es eso. En otras palabras, eras desleal con el éxito y tu mujer y tus hijos. Por supuesto. Estaban, el éxito estaba por encima de ellos. Estaban separados. ¿Y con ellos te consolabas? Mi prioridad era buscar eso, el éxito, el reconocimiento, lo que yo consideraba un verdadero éxito. ¿Pero no te conectabas con ellos emocionalmente, afectivamente, moralmente, espiritualmente? ¿Nunca hubo esa conexión? No, definitivamente. ¿Cómo esto trajo dolor con el tiempo? Porque esto a la larga te trae las consecuencias también cuando tu hogar se desintegra. Porque me comentabas a esta cámara que tu hogar se desintegró. Claro, mi hogar se desintegró porque no había esa comunión, no había ese interés, no había esa fidelidad, no había esa deslealtad. Entonces mi hogar se desintegró y eso fue un proceso muy doloroso. ¿Cómo lo asumiste? Y bueno, en primera instancia, bebiendo. Entonces hubo un tiempo que la gente sentía como que decía, semejante talento de este hombre, pero qué lástima que pierdo la dignidad bebiendo de la manera que lo aso. Claro, porque terminás siendo alcohólico. ¿Y de qué te sirven tus éxitos? Claro. Yo tenía muchísimos amigos, ¿no? Y para los amigos no era yo un borracho, era un hombre alegre. ¿Y en algún momento no te detuviste para decir, qué estoy haciendo con mi vida? Creo que es tiempo de cambiar, necesito ayuda. ¿O tu orgullo era tan grande que no te permitía buscar ayuda? Busqué ayuda a un principio, pero... ¿Qué clase de ayuda? La ayuda psicológica. Fui alguien que me podría ayudar, pero salí peor, porque la ayuda no era la adecuada. Y eso me deprimió aún más. No encontraba, no avizoraba una solución para mi vida. ¿Cuál fue el detonante para que tú puedas realmente humillarte delante de Dios y darte cuenta que todo lo que habías logrado no bastaba? Había algo que faltaba en ti y ese algo era Dios. Un día en la mañana mi madre estaba viviendo conmigo, estaba cocinando en casa y yo llegué al mediodía. La busqué, cuando llegué no la encontré en el patio, no la encontré en la cocina, no la encontré en el comedor. ¿Tu madre era consciente de todo el drama que estaba viviendo? Sí, sí, sin duda. ¿Y seguramente que ella lo sufría también? Este proceso se había repetido en ella también, con un padre muy semejante a mí. Entonces fui a buscarla, la encontré... ¿Y este proceso ella también lo había sufrido? Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De un patrón generacional? Un patrón generacional. Lo que yo más jodía, terminé haciéndolo y lo mejoré. Salí peor. Entonces subí al segundo piso, entré al dormitorio. Bueno, la puerta estaba entreabierta de su dormitorio. Yo entré, intenté entrar, la miré y le estaba leyendo la Biblia. Y cuando yo me acerqué para decirle, vamos a comer. Ya llegué, vamos a comer. Cuando yo traspasé el umbral de la puerta, ahí vino una convicción. Que no lo entendí porque yo no sabía de la palabra, no lo entendía eso. Yo traspasé esa puerta y caí de rodillas. Y sentí una sensación de tanto dolor y una culpa terrible, como si hubiera matado muchísimas personas. Y esa convicción de decir... Entonces yo lo único que hice fue que caí de rodillas y de rodillas empecé a gritarle que me perdoné. ¿Qué te dijo tu madre? Ella me miró nada más, me miró y ella siguió orando así. Y yo me acerqué a ella y ella puso su mano sobre mí y me dijo, Ese tiempo que te perdoné. Ese fue mi primer encuentro con el Señor. ¿Y cómo interpretaste eso que te estaba pasando? Que era un llamado. Que era una voz, un manantial en medio del desierto. Que era una oportunidad de cambiar mi vida. ¿Y el tiempo de entregarle tu corazón a Dios? Sí, el Señor estaba esperando que yo haga eso. Yo creo que el vivir para alcanzar metas, objetivos, posición económica, fama, popularidad. Y todas esas cosas son buenas. Pero déjame decirte algo. Cuando tu vida no tiene un propósito que es totalmente diferente a una meta. El propósito tiene que ver con el amor, el respeto, la honra que le debes tener a Dios. Y el agregarle valor a los seres humanos. El levantarlos. El usar tu vida, tu experiencia, tu testimonio para darle una luz de esperanza. El ser un medio que Dios use para poder renovar sus mentes, liberarlos de ataduras, odios, resentimientos. Es lo único que le va a dar sentido a tu vida. Lo único. No te olvides. Propósito. Es ver qué puedo hacer por los demás. ¿Qué puedo hacer por las metas? Muy egoísta. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Y qué puedo llegar a hacer en la vida? Ahora, cuando las metas están sujetas a los propósitos, todo lo que tú haces, lo que aprendes y lo que logras, lo conviertes en medio para poder llegar a la mayor cantidad de personas y en diferentes escenarios y circunstancias, para levantarles la moral, para llevarlos a los pies de Dios, para llenarlos de esperanza.